¿Crees que podría mejorar la carrera? O sea, más allá de... Porque, digo, se me hace una mamada que hagan una fiesta con luchas y todo lo demás. Que está chido. Se va de festejar. Para eso es una fiesta. Yo no digo que no. Pero hay cosas que resolver, ¿no? Dentro de los laboratorios, ¿no? O sea, lo ideal sería hacerlo a la par, ¿no? Aunque sea... ¿Sabes qué? De todas las cosas que trajiste. Porque dijiste que fueron varias. Sí. Juegos y todo. Pues no traigas una de esas. Y el presupuesto de ese... Amiéntaselo al material, ¿no? O sea... Pues yo creo que del reloj. Yo estoy muy enojada con el reloj porque, en verdad, o sea... Ya nadie lee un reloj. Ajá. Entonces pusieron un reloj gigante. Ajá. Eh... Que yo creo que ahí sí se gastaron muchísimo dinero. Porque tuvieron que quitar árboles. Tuvieron que... Cimentar, ¿no? Sí, cimentar, albañiles, todo, ¿no? ¿Eso es para qué? O sea... No lo necesitábamos, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso que hubieran quitado, yo creo que mínimo mínimo para los reactivos que se necesitan, se hubieran alcanzado súper bien. Ok. ¿Qué? O sea, realmente no creo que sea complicado, ¿no? Conseguirlos. O sea, no creo que sea como de... Están escasos. O sea, sí, realmente no se busca. Sí, no se busca. O sea, no se da el presupuesto. O sea, que sí se busca, pero no hay... Lana. Lana, ajá. O sea, bueno, hay como que desvíen cosas tontas. Ok. ¿Qué otra cosa podría mejorar la carrera? Pues yo creo que en eso, o sea, de que sí tiene deficiencias en laboratorio, creo que es lo... ¿Lo principal? Lo principal, sí. Ok. Digo, justo siento que al ser una carrera enfocada en el área de la salud, en el área clínica, pues sí está feo que en las prácticas te quedes a la mitad, ¿no? O sea, o en los laboratorios, ¿no? Siento que es como de... ¿Por qué? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes prácticas fuera? ¿Tienes prácticas de campo? ¿O no? No. No, no tengo prácticas de campo. ¿Sabes por qué? No, la verdad no sé. O sea, ¿pero eres la única? O sea, ¿las otras carreras sí tienen? Por ejemplo, ¿farmacia o tampoco? Yo no he escuchado que ellos tengan así afuera. No, ¿verdad que no? No. Está raro. Bueno, pues sí es que sí está raro. Hasta pedagogía tiene prácticas de campo. ¿En serio? Imagínate. Sí, tengo una amiga que estudia en... ¿Qué es? FESACATLÁN, pedagogía. Y tiene prácticas de campo. Y de que Veracruz, o sea... Sí, yo no termino de entender, pero justo que siento que tu carrera sí podría aplicar para tener prácticas de campo. Sí, o sea, sí estaría súper bien, ¿no? Ver ya estar en un hospital o así. Sí, aunque sea de ver, ¿no? De lejitos. No de lejitos, o sea, ya... Bueno, ya, ya lo que vamos. O sea, ya en los últimos semestres yo creo que sí nos servirían. Ok. Ajá. Los paquetes terminales, ¿cuántos son? Salud pública, citogenética, hematología, mercadotecnia y desarrollo personal. Son cinco. A la verga. Eso, ¿en qué semestre lo tomas, lo agarras? En séptimo. ¿En séptimo y octavo? Ajá. Ok. ¿Y tú escogiste? Eh, salud pública. ¿Y qué tal? ¿Por qué escogiste esa? Pues, por la chamba. Porque ella quería empezar a trabajar. Entonces, ahí ya es como, pues, te enseñan... Bueno, la profesora que tenemos, la verdad es que ella sí trabaja en un hospital, porque luego la mayoría de profesores nada más se quedan en la enseñanza, ¿no? Ajá. Entonces, esa profesora tiene como muchos conocimientos de cómo aplicar la estadística, pero a nivel de salud. O sea, epidemias, a pandemias, cuando ya hay como un foco. O sea, para ponerles como un ejemplo, Gatell, ¿no? O sea, Gatell estaba haciendo salud pública. Ah, eso es salud pública. Ajá, eso es salud pública. Ok. O sea, aparte de... O sea, si estoy entendiendo bien, aparte de estar como en esa rama es... ¿Cómo si dirigierta hacia un público? Pues, estudiar poblaciones. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Qué es lo que está afectando a tu población? Ya hubo este brote, ya... O sea... Ok. ¿Medidas de seguridad y todo? Sí, medidas de seguridad. Sí, completamente por... Por la experiencia laboral lo escogiste. Sí, por la experiencia laboral. ¿Sientes que las otras se quedan cortas o qué? Pues... Hematología se queda corta por los profesores. Verjas. O sea, hay profesores buenos, pero que ya están muy viejitos. Muy desactualizados. Sí, desactualizados y viejitos. O sea, que ya no escucha su voz. O sea, que ya... ¿Neta? Ajá, que ya está hasta más allá su voz. Oye, jóvenes. Sí, no más. O sea, que literalmente estás así como de... No escucho. ¿Neta? Sí. Es que horror. O sea, lo mejor para ese tipo de profesor, pero no más. O sea, se podría darle oportunidad a alguien nuevo, ¿no? ¿No? Sí. Algo fresco. Sí, algo ya. Sí, sí. No hay que forzarla tanto, mami. Sí, sí. Las otras. Pues, si tu genética es buena. Pero te digo, o sea, para entrar al campo laboral tienes que tener una maestría, un doctorado. O sea, tienes que tener más estudios. Ok. No, no se queda solo con la licenciatura, ¿no? Sí, te quedas corto con la licenciatura. Mercado técnico. Pues, es que... Está cagado, ¿no? Digo... Yo siento que no. O sea, siento que podrías bien enseñarte a hacer un laboratorio clínico. O sea, a llevar todo, ¿no? Ok. Todo el marketing, cómo vas a empezar, en dónde vas a... Va. Sí, como ya pensado hacia algo propio. Sí, algo propio. Ok. Pero los horarios están muy feos de esa optativa. ¿Más feos todavía? Sí, o sea, entras a las 7 y sales a las 9 de la noche y... A las 9 de la noche estar en Cuauhtitlán. Sí. Y luego, si te quedas sin la combi o tienes que caminar sola por las calles. Entonces, está un poco complicado. Que en ese sentido, ¿qué tan seguro has visto tú Cuauhtitlán? Digo, tú sales a las 8. O sea, también siento que... Digo, es feo pensarlo, pero pues sí está... Pueden pasar cosas, ¿no? O sea, sí te da como medito. O sea, yo diría, no sé tú cómo lo vio. Pues sí, sí da miedo. O sea, creo que todos, hasta la gente que es foránea. O sea, hay gente foránea y hay gente que viene de muy lejos. Sí. Y yo he vivido las dos situaciones. Vivir ahí en Cuauhtitlán y tenerme que desplazar mucho tiempo. Entonces, vivir ahí también es complicado. Porque pues, como dices, ¿no? Es... Hay falta de seguridad. Y aparte, escasea mucho el agua. ¿En Cuauhtitlán? Sí, escasea demasiado. Au. Entonces, este... ¿Desde antes de que empezara aquí la bronca? Sí, no, desde antes. Desde antes. Ahí tenían problemas de que tres días, cuatro. Vergas. Sí. Sin agua. Cuatro días sin agua, así es. La neta, dos días sin agua, eso ya es un chingo. ¿No? O sea, a mí me ha tocado vivir... Horarios de agua. O sea, de tal hora a tal hora, así hay agua. Pero pues al menos hay, ¿sabes? O sea, como que a no tener nada, sí dices a la verga, o sea... Sí es... O sea, por ejemplo, yo vivo con una sola persona, ¿no? O sea, mi gente tiene una familia, este... O sea, ya cosas más grandes. O si tienen perros. Ajá. No, sí se vuelve muy complicado. Y insalubre, ¿no? Y insalubre, sí. Y luego también está... O sea, hay un río de aguas negras, ¿ah? ¿Cómo? Sí, entonces es como... ¿A dónde me vine? Ya ve. Sí. Y tú, me baño. Me baño aquí. Y yo agüita. Y aquí sale jolco. Entonces, te digo, ser foráneo es como... Luego caminar ahí se está un poquito... No hay tanta como luz y así. Ajá. Entonces, está también peligroso. Y pues, ahorita ya pusieron un transporte que solamente es para estudiantes. Entonces, sales y en la puertita está el transporte. Porque antes los asaltaban mucho a los estudiantes. Pues, sí. O sea, como decía, no, pues... Sabían que traíamos laptops, traíamos... A lo mejor un poquito más de dinerito por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, nos quitaban las cosas. Y ahorita ya hay un transporte solamente para los alumnos. Y está a 10 pesos. Pero igual es caro, ¿no? Yo soy chilanga, entonces... Sí, ya veo. Se me hace caro. Sí, ya pagar más de 7 pesos en el transporte ya... Sí. Para un buen chilango es demasiado. Sí, ahorita pago 80 pesos diarios y estoy como de... ¡Oh! ¡Qué gasto! Sí, es un chingo. Sí. O sea, porque vas, ¿qué? ¿Cinco días? Sí, voy cinco días y... Son 400 horas a la semana. Sí, por ejemplo, si quiero un agua ya son 100. O si no llevo mi lunch... Sí, sí, sí. Unas papas, o sea... Y que si ya me pidieron algo de laboratorio... O de la papa, así. Unas copias. Vierda. Sí, es como... Más dinero, ¿verdad? Tristemente, todo es dinero. Sí. En ese sentido, y para ir cerrando este videoepisodio, amigos... Me gustaría preguntarte qué tan costosa es tu carrera. O sea, ¿gastas mucho? Digo, tú gastas por el traslado, ¿no? Sí. Pero de la carrera, ¿gastas mucho o no tanto? Pues, siento que no es tanto si sabes en dónde comprar. Porque, por ejemplo, si compras allá adentro una jeringa que te costaba un peso... Allá adentro te la dan en 10 pesos. ¿Neta? Sí, neta. O sea, pero son los mismos estudiantes que los venden, ¿no? O sea, es como... Sí, pero pues es abusar, ¿no? Sí, sí, es abusar. O sea, no se la estás vendiendo a gente que ya se dedica a eso. Sí. O sea, le estás dando a un estudiante. Sí, a un estudiante. A uno igual a ti, ¿no? Sí. Y abusar. O sea, dices 5 baros, bueno, ya. Por ejemplo, en este caso de un peso a 5. Tal vez está manchado, pero dices, bueno, ya. Se está llevando algo. Pero ya 10 pesos, dices. Sí, ya. O sea, haciendo la proporción a más cosas. Sí, porque pues ya... Por ejemplo, algo te piden de que...